No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Tú, abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco ya poco se olvida Por mucho que pasen los años del agua en su vida Así suena Arriesgado El día de la despedida De esta playa y de mi vida Te hice una promesa Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco ya poco se olvida Por mucho que pasen los años del agua en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco ya poco se olvida Y por mucho que pasen los años del agua en su vida Más de cincuenta veranos